En la área de ventas, vendo productos para el sector restaurantero. La música forma parte de mi vida desde hace muchos años, casi desde que estaba yo pequeño. Casi toda mi familia canta. La verdad es que yo siempre dije que me iba a dedicar a la música cuando la música pudiera mantenerme. No soy un niño y tengo ciertas responsabilidades que cumplir. Entonces, en el momento que la música me dé para eso, yo voy a poder dedicarme a eso. Pero también necesito dedicarle mucho más tiempo a aprender también muchísimas cosas, prepararme sobre todo. El estar aquí es un sueño no nada más mío, es un sueño de toda mi familia, es un sueño de mi hija. Mi hija es la más emocionada del mundo. Ellos son mi inspiración. Realmente, ellos siempre han estado apoyándome en todo. Entonces, por eso es que también estoy aquí. Es un sueño que siempre tuve. De hecho, tengo muchos años persiguiéndolo. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Si antes no se me dio, fue por algo. Y si lo tengo ahora, lo voy a disfrutar así. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Yo creo que yo. Yo creo que todo mi interior. Yo creo que todo mi interior. ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie. De todo esto. Yo soy responsable. Aquí yo soy el responsable. Por no preguntar. Antes de empezar. Y sé que a veces nada sale como uno quiere No, no pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Tengo que colgar ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Guillermo Camargo, tengo 37 años y soy de la Ciudad de México ¡Guau! ¡Qué guapos! ¡Gracias! Bienvenido, voz estupenda Voz estupenda, poderosa María José te va a trabajar muy bien Y te va a llevar a lugares que van a ampliar mucho tu registro de voz y tus posibilidades Estás en excelentes manos para este tipo de cosas Y bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Pues Guillermo, te voy a decir una cosa El principio no estuvo nada bien Pero después me encantó De verdad me encantó Me encantó tu voz Siento que tienes mucha pasión Al darme la vuelta lo descubrí Y estoy segura, segura Que les vas a dar una ¡Fua! Bofetada con guante blanco A estos coaches Porque de verdad me gustó muchísimo tu voz Y estoy muy contenta De que estés en el equipo ¡Maria José! ¡Maria José! Un sueño, muchas gracias Muchas felicidades, me encanta tu voz Muchas gracias, vente Vámonos 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 Bienvenido, felicidades Muchas gracias Bienvenido, bienvenido, felicidades Muchas gracias Chao Más grande yo, ¿eh? Tú eres Sí, obvio La mejor Bye